Ante el Frente Frío número 23, la Capitanía de Puerto de la Ínsula llevó a cabo el cierre de puerto a partir de las 8 de la mañana de hoy y ante la proximidad de la tormenta invernal número 4 podría permanecer cerrada hasta el próximo inicio de semana. A partir de las 8 de la mañana del día de hoy, derivado de las condiciones del viento del sureste de 25 a 35 con rachas de hasta 50 km por hora, se decretó lo que es el cierre de puertos para embarcaciones menores de hasta 40 pies, lo que se refiere al cruce de Isla Mujeres a Puerto Juárez, Cancún y viceversa, manteniendo únicamente la actividad náutica en lo que es la laguna y el farito en Isla Mujeres Quintana. ¿Y será abierto nuevamente? Los pronósticos indican que es probable que esas condiciones se mantengan hasta el día de mañana y el día de domingo, si un cambio de viento al norte no perjudica las condiciones y mejoran, puede abrirse hasta el día de domingo, si no, continuará todo el fin de semana. De acuerdo con el capitán de Puerto, los pescadores al no acotar las instrucciones de cierre, podrían hacerse acreedores a sanciones que van desde 2.720 a más de 50 mil pesos. Afortunadamente, los pescadores tienen mucha experiencia en lo que se refiere a las condiciones de puerto, hemos tenido, o el año pasado tuvimos situaciones, 3 situaciones de que los agarraron ya en la actividad en el mar, no saliendo del puerto, más que nada, como comento, por la necesidad, se tuvieron que esperar un momento y fue cuando tuvimos dos incidentes de embarcaciones que sufrieron averías y un naufragio por mal tiempo. Pero hasta el momento no hemos tenido, ellos saben que no pueden salir con el puerto cerrado porque aparte acrecentarían su deuda a una sanción administrativa que puede ser de 50 a 1.000 días de salario mínimo. Por su parte, los pescadores de las diferentes cooperativas, durante el cierre de puerto, se dedican a reparar sus redes, mientras que otros a convivir, acompañados de su tiquinchic, como es el caso de los pescadores de la cooperativa Patria y Progreso. Con imágenes de Nadia Díaz, informó para Notivision, Suil Maché.